Vamos a hablar de dietas, pero no se vaya, porque vamos a aprender como siempre con Natalia Vicioli, nuestra nutricionista, hoy para hablar de una dieta específica, particular, que la verdad creo que pocos conocemos. Nati, ¿cómo va? ¿Qué tal Martín? ¿Todo bien? Muy bien por la dieta keto. Dietas de moda, dietas peligrosas, así que es buenísimo este espacio para poder alarmar un poco. ¿Está muy de moda? Sí, está muy de moda. Al menos en las consultas se ve, la gente pregunta, las hacen, e incluso por internet, porque si uno la googlea, la encontrás, seleccionás un par de alimentos. Pasan mucho eso, ¿no? Bueno, alguno que quiero hacer una dieta, pongo dieta, me gustó esta, la dieta keto. Sí, en este caso la dieta keto son dietas proteinadas, o sea, dietas que se basan en grasas, en proteínas, donde se desplazan totalmente los carbohidratos, o sea, los azúcares, incluso frutas, lácteos, leche, yogur, almidones, harinas, productos refinados, que lógicamente es algo que consumimos a diario. Siempre yo recalco lo mismo, cuánto tiempo uno puede sostener este tipo de dietas. Y además son peligrosas porque siempre esto requiere una evaluación previa de si tus órganos están funcionando bien para hacer algo que no es lo habitual, digamos, ¿no? Para hacer este tipo de ingestas. ¿Esta dieta qué promete? Porque las que se ponen de moda son las que prometen soluciones mágicas. Sí, sí. Es que de hecho el descenso de peso es muy marcado en los primeros tres meses. Más de tres meses al menos yo veo que los pacientes al menos no pueden sostenerla. O vienen a verme, desaparecen un año y vuelven con el mismo peso. Hice esto. Y me cuentan, sí, sí. Y me cuentan y me cuentan de los efectos que tienen a nivel también estadista psicológico, emocional, como cuando tratan de relacionarse con otras personas es imposible. Imagínate una dieta basada solamente en huevo, queso, verduras de hoja, nada más, y carnes. O sea, es muy difícil sostener esto en el tiempo. ¿Huevo, queso? Claro, podés comer huevos, verduras de hoja y limitadas también. Ah, limitadas. Encima limitadas. No incluye frutas, el plan de alimentación, y esto durante mucho tiempo. Esto requiere suplementación, no hacer actividad, no hay glucosa. La glucosa es el combustible de todos los órganos, incluyendo el cerebro. Así que imagínate en el estado en el que uno está. Ansioso, nervioso, descansa mal, malhumorado. Tiene muchas consecuencias. Y, por ejemplo, la primera, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Qué desayuna el que hace esta dieta? Y generalmente puede incluir algún fiambre, por eso también uno lo ve como que, wow, qué bueno esto que puedo comer un fiambre. Puedes comer quesos duros, panceta, jamón, chorizo, por ahí, cosas que uno dice en una dieta, la palabra dieta. Como mismo rara esta dieta. Raro. Uno lo asocia a algo saludable. Lejos está de ser saludable. El principal objetivo de este tipo de dieta es el descenso rápido de peso. Solamente eso, apunta al peso. No a mejorar la calidad de lo que comes, no a mantener hábitos, no a mejorar la calidad de vida. Simplemente bajar de peso. No hay un número específico porque depende del peso inicial, cuánto va a bajar el paciente, digamos, pero más o menos en un hombre unos 30 kilos en tres meses lo baja. ¿30 kilos? Sí, sí. Lo he visto yo en la experiencia. Claro, no es algo normal, no es saludable. Imaginate que tiene un efecto rebote súper importante. Claro. Y lo más importante que cabe recalcar de esto es cuando uno más embarca en este tipo de dietas, que parecen que no lo son pero son restrictivas porque estamos sacando uno de los nutrientes más importantes que son los hidratos de carbono, el metabolismo de uno empieza a bajar. Entonces después cualquier alimento que uno incluya distinto ya energéticamente se metaboliza de otra forma y uno empieza a aumentar más rápido de peso que si hubiera hecho un plan saludable y balanceado. Lo más peligroso de esta dieta es esto que marcabas, sobre todo... A largo plazo es terrible y a corto plazo mareos, descompensaciones, hipoglucemia, hipotensión. Me llama la atención que se baje 30 kilos en 3 meses, lo cual ya es lógico que no puede ser saludable, algo no está bien, pero veíamos recién jamón, queso, para desayunar, estamos hablando del desayuno. Imagino que la merienda irá más o menos por ese mismo lado. Tal cual, no incluís una galletita, un pan. Bueno, de hecho hay ciertas dietas también que tienen una beta muy comercial que venden sus productos. Entonces simulan que vos estás consumiendo un pan, por ejemplo, y es algo hecho a base de proteínas, no se lo puede llamar pan, porque no es pan, no tiene harina de trigo. O te venden los sobrecitos con esos polvos proteinados para preparar omelettes, postres, barritas proteicas, todo eso se vende, se vende por internet. Y es bastante costoso. Me parece que está mucho mejor estar bien asesorado por un profesional, hacerse los estudios correspondientes, bajar de peso y sostenerlo en el tiempo. Y me parece que siempre es importante destacar y remarcar que no todas las personas somos iguales y que las dietas, bueno... No son universales. Claro, no son universales y además tiene que haber un control. Tal cual. Para que sea saludable. Tal cual. Recién antes de entrar al estudio me puse a ver poniendo mi peso, mi altura, la dieta, te la arman divina. Claro. Pues te ponen el costo en dólares y vos pagás algo que no está diseñado para vos, porque solamente con una media de altura y de edad nadie puede armarte un plan de alimentación sin saber cómo es tu estado de salud previo, qué actividad realizás, en qué etapa biológica estás de tu vida. Ah, te arman directamente, vos cargas como una base de datos y te arman tu dieta. Qué alimentos consumís y en base a eso te diseñan un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. Sí, una locura. O sea, no tendrías que haber ido a la facultad. Directamente no estudiamos, ¿para qué estamos? Claro, no estudiás, te cargas los datos y listo. Sí, sí, bueno, pero hay mucho económico de trasfondo. Realmente no se piensa que la obesidad es una enfermedad que está afectando muy gravemente a la población y que esto no está resultando. O sea, esto no resulta. Bien, ¿algo que nos quede importante para destacar y para justamente hacer hincapié a partir de esta dieta? Sí, no, las recomendaciones obviamente siempre tener mucho cuidado al acceso que tienen los adolescentes a este tipo de dietas, que son los principales desencadenantes de los trastornos alimentarios que conocemos hoy en día. Bien, gracias Nati por venir. No, a ustedes por el espacio Martín. Natalia Vicioli, nuestra nutricionista, contándonos de esta dieta, la dieta keto que está de moda. Y bueno, hay que tener cuidado y sobre todo hacer consulta a los profesionales. Imagen Platense, el canal de la ciudad.